muchísimas gracias bienvenidos a este seminario virtual de miércoles del exportador vamos a ver modelos de negocio y procesos de compra en internet y me presento un poco yo trabajo con una agencia digital nos dedicamos a hacer sitios webs comercio electrónico y apps y vamos a empezar con el comercio electrónico pero muchos de nosotros ya pagamos nuestras cuentas nuestros servicios recargamos el celular hacemos pedidos de comida deliveries usamos apps de taxi todo esto que realizamos es comercio electrónico entonces cómo funciona en sí esta estructura es de cara de vista al público el público primero recibe publicidad publicidad que le dice ingresa a esta web descarga esta app y ellos llegan a ese sitio web o esa app y ahí pueden ver los diversos productos o servicios que se ofrece si ya conectamos con el cliente con la audiencia él ya puede ir a adquirirlo a través de alguna forma de pago esta forma de pago realiza lo que es el comercio electrónico la transacción en sí y ya hay un tema de coordinación de la entrega del producto o del servicio todo esto si ven el cuadro tiene una base que se llama atención al cliente la atención que es sumamente vital y está antes durante y después del proceso de venta es importante que en todo proceso de comercio electrónico exista algún enlace algún whatsapp alguna forma de que el cliente pueda ser guiado si tiene alguna duda si bien comercio electrónico tiene más de 25 años para muchos es algo quizás nuevo o desconocido y adicionalmente hay algunas webs algunas apps que tienen su propio proceso que a veces no son tan amigables para ciertos usuarios y es ideal que esté la atención al cliente todo el tiempo una en nuestro país hemos mejorado muchísimo atención al cliente nos falta mucho más por hacer siento que todos los hemos topado con con alguna asistencia hay buenas experiencias y también las contrarias y hay mucho que trabajar ahí vamos a ver alguna data aquí está sobre bloomberg uno de los el día de más ventas que hay en comercio electrónico es el single day el día de los solteros es una fiesta asiática esta fiesta originalmente era como orientar a que si eres soltero compres algo para ti pero ahora ha crecido y se ha transformado y se ha convertido en regálate algo a ti mismo o sea te gusta el tenis regálate algo te gustan los videojuegos te gusta la moda eres coleccionista regálate algo entonces esa ese enfoque rompe un poco los esquemas tiene una publicidad muy muy fuerte con influencers y por ejemplo aquí tenemos el gráfico del 2021 en donde se vendieron 540 mil 300 millones de yuanes que son 85 mil millones de dólares en el gráfico pueden ver que en la parte roja es toda nuestra deuda externa y la parte anaranjada es lo que ellos vendieron ese único día o sea han vendido más de todas nuestras dedos de ser en un solo día esta venta es a través de aliexpress y alibaba todo el consorcio y vemos lo fuerte que es el comercio electrónico en nuestro país cada vez hay más personas conectadas ya estamos en 14 millones según ipsos más del 65 por ciento del país está conectado estar conectado significa que tiene acceso a internet de forma diaria si es que lo requiere a través de su celular a través de alguna laptop o computadora a la que tenga acceso el rango más amplio está entre 18 o 40 años de conectados a internet hombres y mujeres casi por igual y los niveles socioeconómicos a b y c y qué hacemos en internet que ha pasado con la frecuencia que realizamos ciertas actividades bueno se está usando mucho el streaming online para diversión y ocio el streaming es ver estas plataformas de televisión de series y películas como pueden ser netflix hbo disney plus pero también es ver tiktok tiktok también es un servicio de streaming de vídeos cortos al igual que youtube shorts y hay muchos usuarios aquí y ahí está la videoconferencia con familia y amigos no sé si han visto en sus entornos y cada vez más frecuente hacer video llamada y yo no llamada y es para mostrarles algo no mira estoy en la tienda esto es lo que puedo comprar para comer y hay una dinámica en ese sentido también está el uso streaming online para contenidos educativos como éste ha crecido enormemente también las videoconferencias en trabajo muchos trabajos a raíz de la pandemia se han vuelto virtuales algunos siguen siéndolo otros son se han convertido en un modelo híbrido que tiene partes presenciales y partes virtuales todo eso en el bien del desarrollo de los trabajos y también de la interacción que hay y qué qué es lo que compramos nosotros según esta encuesta de ipsos nosotros compramos cuatro cosas a nivel país principales alimentos cuidado personal moda y equipos para el hogar qué es lo que motiva a las personas comprar por internet garantizar la seguridad de datos personales financieros el delivery gratis que obviamente no está gratis está dentro de los costos pero es algo que podemos estructurar como estrategia de mercado y aceptar más métodos de pago que el cliente tenga las opciones para decidir con qué paga y eso siempre es bueno la decisión del cliente ayuda a darle más confianza de el proceso de comercio electrónico que podemos brindar vamos a entrar a los modelos de comercio electrónico en sí para eso vamos a definir qué es un modelo de negocio un modelo de negocio es una estructura que te permite definir de forma clara que estás ofreciendo al mercado cómo lo vas a hacer a quién se lo vas a vender cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a garantizar ingresos de este modelo que estás generando en internet muchísimos modelos de negocio vamos a ver los principales los principales enfocados en comercio electrónico vamos a entrar con tienda online la tienda online ya tenemos tres ejemplos la tienda de tayloy de iraoka y de bachle cómo funciona en sí tiene un elemento que se llama carrito de compras que lo pueden ver normalmente está en la parte superior de esas webs uno agrega un producto o diferentes productos y llega al carrito de compras en el carrito de compras te da un subtotal luego sueles poner la dirección de entrega estos tres ejemplos llegan a casi todo el país pones la dirección de entrega te cobran un extra por la entrega y haces el pago en los diversos medios que tiene una tienda online tiene el carrito de compras eso es el diferencial en sí en este modelo de negocio también aplica para ciertos servicios como opciones de cine de teatro de conciertos también tiene el modelo de negocio de tienda online tenemos el modelo de suscripción en la suscripción nosotros los usuarios pagan una membresía que puede ser mensual o anual para recibir cierto contenido tenemos a netflix donde vemos películas y series only fans que es una plataforma en la cual los artistas y los generadores de contenido pueden mostrar lo que ellos están mostrando de forma premium por ejemplo hay arquitectos que también muestran sus modelos 3d que se venden para que los puedan descargar los que están suscritos a subir a su only fans también cantantes hay de todo tipo en el rubro también tenemos a hb o más que nos muestra también películas y series uno paga uno se inscribe normalmente con un mail y asocia una tarjeta de crédito de débito al hacerlo ahí depende la plataforma existen pagos mensuales y te si escoges pago mensual te va debitando mensualmente el día que has empezado la suscripción tu pago del mes no te va haciendo ese ese cambio normalmente estas opciones que son empresas transnacionales te hacen un cobro específico para nuestra moneda porque está disponible en nuestro país y ahí se va debitando tenemos el modelo freemium este modelo tiene una parte free una parte gratuita y una parte premium una parte pagada quiere decir que tú puedes ver estas plataformas usar estas plataformas de forma limitada en forma gratuita y si pagas puedes ver el completo o todas las opciones que te dan estas plataformas por ejemplo en el caso de de spotify que es una plataforma de música sumamente popular tú puedes escuchar la música que tiene disponible de forma gratis solo con registrarte pero vas a escuchar publicidad cada dos tres canciones o alguna limitante en en hacer listas o buscar otras opciones más avanzadas entonces que te propone spotify te propone para mí esta mensualidad y tiene diversos planes para diferentes diferentes conexiones a dispositivos o personas y al pagar ahí se puede este ya usar el sistema completo lo mismo pasa con skype que son llamadas llamadas telefónicas que puedes hacer a números fijos o celular de forma gratuita en la parte gratuita en la parte free puedes pagar para llamar de skype a skype como que de email a email pero si quieres llamar a un teléfono celular o fijo de cualquier parte del mundo tiene sus pagos que se deben realizar y lo mismo pasa con zoom suma esta plataforma que ha crecido enormemente te da 45 minutos de forma gratuita si quieres tener ya una reunión más amplia te permite hacerlo con una mensualidad pero si puedes usar cualquiera de ellas en su forma elemental ya tenemos publicidad online este modelo de negocio funciona en base a los creadores de contenidos también por ejemplo en youtube hay varios planes y formas en los cuales los que generan vídeos en youtube por cierta cantidad de vistas y por cierta cantidad de vídeos mostrados mensualmente reciben un dinero siempre y cuando cumplan con las políticas de la plataforma en el caso de facebook tú puedes promocionar y pagar para que tus anuncios ya sean imágenes o vídeos lleguen a un segmento específico que deseas vender porque no estás vendiendo comida para perros y estás en en julia acá puedes segmentar julia acá puedes segmentar comida amantes de perros este personas con mascotas y facebook no te dice quiénes son pero los puede identificar porque su algoritmo lo permite y te cobra para llegar a ellos y eso es lo que lo que estás recibiendo una visualización de tu publicidad en el caso de google google ads funciona igual pero con google no sé si se han dado cuenta que a veces buscan algo en internet donde por ejemplo buscan dentistas y sale patrocinado dice la búsqueda quiere decir que estos dentistas que salen en esa búsqueda han pagado para que salgan en la primera línea y ahí puedes ver quiénes pagan y luego ves los que no han pagado salen de forma eso se le dice orgánico y sale pero google se da una opción de que puedes asociarte algunas palabras para que cuando alguien busque esas palabras salga tu empresa primero y ahí hay un tema de puja y eso es un tema más de micromanejo digital pero puedes hacer eso a través de este modelo de negocio que se llama publicidad online si deseas también puedes crear tu propia plataforma que genere publicidad online muchas apps que salieron hace unos años tenían la intención de llegar a la mayor cantidad de usuarios con el fin de hacer una plataforma publicitaria que permita llegar a ellos y tener este modelo de negocio quien lo logró claramente ha sido facebook que ha impuesto este modelo de negocio no sólo en facebook sino también en instagram actualmente tiktok una de las redes sociales que ha crecido enormemente estos meses estos años ya tiene disponible en nuestro país tiktok en la cual tú puedes hacer una segmentación para mostrar tu vídeo luego tenemos al intermediario digital el que no es dueño de nada pero es líder en muchas cosas por ejemplo aquí tenemos a dos tenemos a uber y tenemos a rapid uber no tiene ningún servicio de taxi pero es uno de los líderes mundiales de este tipo de servicios rapid realmente no tiene ningún delivery pero es también un líder mundial en el tema del servicio de delivery cómo es que funciona estas plataformas están en medio son el intermediario entre los que desean ofrecer este servicio y los que necesitan este servicio en el caso de uber uber técnicamente es servicio de conducción privada entonces un conductor de un auto puede inscribirse en uber pasar todos los protocolos que te piden y si eres autorizado te convierte en un socio conductor le dice uber y un usuario puede descargarse la aplicación y ser asignado busca un servicio taxi de un punto a un punto b entonces la plataforma te dice dónde estás le manda una alerta a la persona más idónea en el sentido y los permite enviarla igual pasa con rap en el servicio de rapi el mandan a un motorizado que es él tiene su propia moto y puede conectarse para poder darte el servicio de de depende no porque hay dos opciones en el caso de rapi puedes enviar un producto o puedes recoger algún producto de una tienda enormemente son productos de comida y compras y van y se conecta y ahí tenemos el servicio de marketplace este modelo de negocio ha crecido los más grandes en el mundo son ebay y amazon tú tienes una tienda y tú puedes tener tu web tú puedes tener tus redes sociales pero también puedes tener un espacio dentro de una de las tiendas grandes que en este caso que como ejemplos son amazon o ebay puedes tener tu tienda por lo yo me llamo dani puede ser dani staffs cosas de dani y las pongo en estas tiendas hay que pasar unos filtros y unos requisitos y también unos cobros normalmente los marketplace te cobran por estar ahí y la dinámica es que ellos suelen encargarse de la logística de la logística de entrega del producto bien cómo vender por internet en sí tenemos dos chances es sin tienda online propia con tienda online propia sin tienda online propia nosotros podemos estar en facebook a través del marketplace de facebook podemos crear en nuestra página en facebook y ahí podemos mostrar nuestros productos o servicios y podemos vender a través de facebook también whatsapp whatsapp ha crecido enormemente la opción de whatsapp business que se asocia a facebook y también ahora se asocia a instagram en whatsapp business tú puedes poner un pequeño catálogo de hasta creo que 15 productos o servicios que ofrece tu empresa y te pueden contactar de esa manera también hay forma de que desde el mismo whatsapp haces publicidad pagada para que salga en facebook o en instagram y ahí tienes otra opción de poder vender sin tener un sitio web en el caso de instagram también tiene esa dinámica y en el caso de tiktok hay que hacer vídeos entretenidos divertidos pero que también muestren los productos o servicios que estamos ofreciendo hay una tendencia súper fuerte en todo este sentido de sintiendo online a través de redes que se llama live shopping en el cual imagino que quizás haya los hayan visto aparece una persona que representa a una marca que normalmente es de algo relacionado a moda o accesorios y te los ofrece te los muestra se los prueba o tiene alguien más es suelen ser transmisiones divertidas y eso motiva a ciertas audiencias para que puedan conectarse y decir si yo quiero ese polo y me gusta ese cargador si funciona ese case para mi celular y haces preguntas y te van respondiendo y tiene una dinámica no bien 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 manejado esa estrategia puede llegar a funcionar muy bien muy bien y ahora sin tienda online propia como cobro bueno tengo muchas opciones que cada vez están creciendo más primero es el efectivo dentro de mi estructura de negocio puedo decir pago contra entrega te entrego el producto y el momento de entregarte me paras y hay una coordinación porque a veces hay vueltos y ese es un tipo de negocio un tipo de cobro el otro es la transferencia bancaria transfíreme y a esta cuenta que está a mi nombre o el nombre de mi esposa o de mi socio o de mi empresa y yo recibo esto te voy a generar una boleta y te doy el producto y ahora que está sumamente fuerte y las billeteras digitales ya vea crecido enormemente plin también también ahí tenemos que estar llegando bien tunki y apple pay apple pay que tiene una propuesta bastante global vamos a ver cómo avanza en ese sentido de esta billetera digital todos estos tienen este concepto son billeteras digitales ya que no permiten hacer montos muy grandes pero sí para pequeñas compras y que suelen ser de 500 soles más o menos sin tienda online propia puede estar en marketplace así como vimos que está ese modelo de negocio en nuestro país existen cuatro marketplace bastante fuertes que son el de mercado libre el de falabella puntocom el de juntos y el de lumingo tú puedes ingresar a estas plataformas y buscar la opción de marketplace al buscarla te piden ciertos requisitos tienes que ser una empresa que exista es con rock algunos con rock 20 o rock personal que tiene generar más de seis meses en el mercado y con eso empieza un proceso que es lo que estás vendiendo cuánto cuesta lo que vendes dónde está tu almacén principal porque algunas de ellas tienen la dinámica de que van a recoger a tu almacén principal y hay que programar eso entonces cómo funciona tú te inscribes pasas el proceso en algunos casos te cobran una mensualidad y luego por cada producto que se venda ellos te cobran una comisión si tú deseas que dentro de la plataforma dentro del mercado libre aparezca un anuncio no sé por lo vendes tasas personalizadas sale tasas personalizadas este de serie de animación entonces ahí sale el anuncio que suele conectar con con la segmentación en la que vas que son fases de tipo de productos y vamos más mostrando una de las grandes ventajas y una de las principales razones por las que suelen usar este tipo de plataformas es la gestión logística ellos se encargan de entregarlo entonces pero para hacer eso te pide en un cierto tipo de empaquetado que tiene unas normas que ellos manejan y ellos van recogen y se encargan de entregar el producto barge plays ha crecido bastante y lo mejor es que siga creciendo más vamos a ver y con tienda propia cómo vendo qué opciones tengo para tiendas propias primero tenemos una plataforma que se llama shopify shopify tú te registras puedes hacer una prueba gratuita por 15 días y luego te empiezan a cobrar cuánto te cobran el plan básico son 14 dólares mensuales no y también te cobran una comisión por cada producto que vendas y puedes cargar muchos productos creo que puedes cargar como 800 productos un montón y ahí tienes a shopify shopify se ve bien en celular funciona bien tiene buenos moldes funciona si tú te inscribes y vas a ver unos temas unos moldes de web y tú vas a seleccionar el que te agrade por ejemplo te dedicas a hacer eventos matrimoniales debe haber algo que se parezca lo empiezas a usar lo vas personalizando personalizar significa cambiar imagen cambiar colores cambiar textos cambiar estilo de textos y ya tienes tu tienda ahora y pones estos precios es importante que todo lo que funciona con comercio electrónico tiene precio público porque esa es la dinámica en la cual funciona este negocio otro que puede funcionar es bsale se escribe bsale empezar a vender de forma online está muy pensada en pymes y dar un formulario inicial describiendo quién eres a qué te dedicas y qué es lo que quieres vender para que ellos se contacten contigo y te puedan asesorar todos estos sistemas muy parecidos escoges un tema trabajando no necesariamente tú no tienes un gimnasio de boxeo pero vas cambiando las estructuras las lo vas personalizando a tu a tu marca y funciona de ahí tenemos a samyshop samyshop también funciona muy parecido samyshop es peruana abres tu tienda te notifican sigues todo el proceso y puedes crearla online son como que los tres más grandes en donde haces un pago y empieza a crear tu web si quieres algo más personalizado existen otras opciones que son las de código abierto qué significa código abierto significa que cualquier persona puede desarrollar sobre estas plataformas y también puede usarlas sin tener que pagar licencia porque son licencias gratuitas tenemos a prestashop a wordpress a magento dentro de wordpress que es de este tipo de de estructuras web la más famosa y la más grande en el mundo tiene una un complemento que uno descarga de forma gratuita que se llama woocommerce ahí te viene todo el sistema del carrito de compras asocia categorías subcategorías productos descuentos ofertas es es muy muy bueno que necesitas para instalar esto necesitas varias cosas necesitas tener un un hosting propio que ahora en breve vamos a explicar a detalle cómo funciona y también un dominio que es el nombre que uno tipea que tiene que estar libre y si quieres aún así algo más detallado y más específico existe la tienda online con desarrollo propio esto implica muchísimo más inversión mucho más costo y no es tan usado hoy en día hay plataformas muy grandes decir si la usa pero si tienes un pequeño emprendimiento o vendes algún tipo de servicio no es necesario crear una tienda desde cero porque empiezas desde cero y puede tomar muchos meses el desarrollarla entonces es preferible quizás las otras opciones a menos que realmente requieras este tipo de código para crear tu tienda online ahora vamos a ver la estructura del sitio web cuando ya tienes definido cómo vas a hacer tu tienda si quieres hacer tienda web en cualquiera de estas opciones todas te van a pedir lo mismo cuál es tu dominio tu dominio es lo que tú tipeas en la parte del navegador no por ejemplo yo soy Dani quiero vender pizzas puedo llamar pizzas Dani entonces voy a buscar si está libre tú primero tienes que buscar que esté libre porque puede ser que tengas una idea pero internet es muy amplio y muy grande y justo el nombre que tú has escogido puede ser que alguien lo tenga en indonesia por ejemplo entonces ya no lo puedes usar si ya no lo puedes usar la misma plataforma te da opciones o alternativas o tú puedes buscar alguna otra otro nombre que poner ¿dónde ves esto? principalmente hay dos plataformas GoDaddy es GoDaddy.com ahí buscas el nombre del emprendimiento que quieres poner ese emprendimiento que quieres poner normalmente es un .com y ahí tenemos .p lo pueden tipear .p es de la red científica peruana ahí vas a buscar dominios que acaban con .com.p por ejemplo en mi ejemplo sería eh...pizzasdani.com.p o pizzasdani.p o pizzasdani.p cualquiera de esos dos dominios son válidos ¿no? de acuerdo a lo que la estrategia que yo quiera manejar puedo usar cualquiera de los dos pero tengo que estar seguro y cerciorarme de que estén disponibles porque puede ser que alguien más los tenga ahora vamos a ver qué estilo de nombre debería de escribir y vamos a ver un poco de las tendencias de cómo se llaman las marcas hoy en día la primera que vamos a ver es los que se llaman como personas por ejemplo tenemos a Doña María que es un supermercado online a través de app no tiene un supermercado al cual puedas ir de forma física pero si tiene una app en donde puedes comprar aceite, arroz arroz y diferente tipo de productos de supermercado y te lo envían a tu domicilio en ciertas ciudades de nuestro país también tenemos a Berta que Berta son eh...servicios de personal doméstico a tu casa puedes pedir con cama adentro sin cama adentro y ahí hay unos precios y rangos también tenemos a Melisa que es una marca de calzado que usa un plástico especial Melisa es una marca brasilera pero ya está en Perú pueden verla en melisa.com.p ¿Por qué se llaman como personas? también se puede llamar Carlos, se puede llamar Lian, Mateo ¿Por qué se llaman así estas marcas? porque intentan conectar con las audiencias intentan humanizar la marca imagínense que Berta en vez de llamarse Berta se llamara este... servicios domésticos de limpieza en Perú y unas siglas quizás entonces se siente un poco más grande se siente un poco más lejano y para cerrar este tipo de negocios normalmente hay que conectar con las audiencias entonces un nombre podría conectar mejor y ahí tenemos a marcas que usan una palabra base esta palabra base indica de qué trata el negocio por ejemplo préstamipe son préstamos para las MIPES palabra base es préstamo TurboDega que personalmente me parece me encanta TurboDega es un servicio que potencia las bodegas es una app de paga mensual en la cual te permite tener un registro logístico de qué productos tienes qué productos se faltan inclusive hacer boletas Creana que viene de la palabra base crear es una web de cursos online en donde puedes acceder algunos gratuitos muchos de paga de ahí está Freshmart que habla de mercado fresco palabras en inglés que es otro supermercado online Manzana Verde que es comida saludable y Talently que viene de la palabra base de talento que te permite buscar empleo ahí tenemos esas dinámicas también tenemos las marcas que alteran la forma correcta de escribir porque una marca alteraría la forma correcta de escribir tiene que ver con lo que acabamos de ver que son los dominios por ejemplo fácil si yo busco fácil F A C I L normalmente ya lo tiene alguien o ya está posicionado en internet en Google como la palabra fácil de diccionario pero si le escribo mal adrede si le pongo una Z quiere decir que ya tengo una personalización y puede ser que la tenga libre y la pueda comprar el dominio y compro fácil ¿no? Happy que no se escribe así es una palabra en inglés que se escribe con dos P y una Y Happy son préstamos por ejemplo Juntos que es uno de los marketplace más grandes de nuestro país es con S y acá lo hace con Z Cambista con K que es una web que nos permite cambiar dólares Domestika Grinch y todas esas son opciones que han alterado alguna letra correcta para poder tener una opción de venta y tenemos las que ya describen exactamente que hacen pedidos ya son bueno, pedidos ya pedidos ahora Mercado Libre es un mercado libre Ravimoney son préstamos de dinero SomosMoto es una web que te permite comprar una motocicleta tiene un detalle muy muy bueno si alguna vez desean alguna es una extraordinaria herramienta web Helpers o ayudantes son personas que puedes solicitar que son gafiteros personas que ponen drywall que pintan y rebaja tus cuentas también son préstamos online pero te dice muy claro que es lo que son desde el nombre cuando tienes el hosting el dominio y decides que marca vas a usar para que todo eso funcione necesitas un hosting web un hosting web es un espacio en internet en donde vas a poner tu logo tus imágenes tus textos tus hojas web tus formularios todo eso todo eso que vas a almacenar está en el hosting en el caso de las plataformas donde pagas mensualmente para tener una web ya viene el hosting en el caso que no lo no lo tengas y solo tienes el dominio tienes que conseguir un hosting aparte cuánto cuesta el hosting más oscila entre varios precios pero más o menos está entre 400 soles anuales a muchísimo más al año aquí hay una estructura quizás para entenderlo mejor este es un simil con el tema de construcción de una casa el dominio web imaginemos como la dirección es avenida las gardenias 1325 que es igual a pizzeriasdany.com el hosting es el terreno el terreno donde voy a construir y qué es lo que construye ahí construye un sitio web este sitio web puede ser una pequeña pizzería pequeña de un piso o puede hacer algo enorme de como 30 pisos hoy en día hay cada vez más edificios en las ciudades y eso depende de qué tan grande quiera ser la estructura vamos a ver nuestro proceso de compra el proceso de compra funciona casi para todas las estructuras de negocio aquí tenemos la página de falabella y también la de promar y como pueden ver ahí está el carrito de compras el menú que son estas tres rayas el slider que es una imagen que suele rotar y el acceso directo el acceso directo es algo que la marca ha entendido que el usuario quiere entrar y que ingresando a la web necesita verlo primero en el caso de promar es quieres conocer el estado de tu pedido ingresa y descubre como aquí quiere decir que ellos han identificado que las personas ingresan a su web para saber cómo va su pedido entonces ya lo ponen como un acceso directo un botón grande donde el usuario pueda darle click y seguir entonces aquí tenemos una estructura de cómo sería una página de producto tenemos el la foto principal que acá dice caja de regalo ahí tenemos el texto descriptivo en el texto descriptivo le tienes que decir qué tamaño es de qué material está hecho el texto vendedor tienes que animarlo llévate esta caja de regalo le quedan muy pocas es muy buena le gusta a los amantes del surf como tú por ejemplo en cuánto cuesta y ahí están las unidades cuántas unidades quedan stock en el caso que sean productos físicos y por ejemplo hay un libro de Jeff Bezos el gerente general de Amazon que él decía que los stocks siempre tienen que ser pequeños cuando ellos recibían un nuevo iPhone y tenían containers de iPhone no te decía tenemos diez mil unidades te decía tenemos seis ¿por qué? porque el usuario al entrar y ver que quedan seis ve que se está acabando entonces hay una sensación de urgencia y revisa en un momento y pueden haber tres pueden haber dos o uno entonces dice ya lo compro y lo compra y qué hace la página la página lo que hace es volver a poner otra vez el número seis o cinco o cuatro a los minutos de que se ha acabado el stock pero esa sensación de que se está acabando le da una sensación de urgencia al cliente no es lo mismo que yo ingrese a buscar un producto del cual realmente estoy interesado y que en pocos productos a que existan diez mil unidades es como lo compro mañana más tarde el próximo mes no lo voy a comprar la sensación de urgencia también es importante este es otro ejemplo de la página de producto como se ve en móvil como se ve en escritorio o laptop esa forma en cómo se ve en móvil se llama responsive se va adaptando al tamaño de tu pantalla si tenemos el menú dentro de la página de productos del título principal el texto vendedor por ejemplo esto es un labial que dice resalta tu belleza en todo momento Ripley.com y este louder ponen a tu alcance lo mejor en maquillaje todo lo que necesitas para consentirte está a un clic de tus manos y ahí hay el texto descriptivo y veamos y veamos el proceso de compra en sí cuando ya el cliente ha escogido qué producto se va a llevar lo carga su carrito de compras dentro del carrito de compras tiene que hacer el check out que es la parte más larga tiene que llenar su dirección su nombre completo su dni cómo va a pagar y es la parte más larga y se puede personalizar todavía y luego está la confirmación al confirmar cuánta gente al confirmar que lo que has llenado es correcto y se ha procedido a la compra y luego la página de agradecimiento que te dice gracias por tu compra aquí tienes un cupón vuelva pronto o acá puedes hacer seguimiento ya le das un lineamiento cómo reconocer el carrito de compras normalmente lo dice en el dominio en la parte superior dice cart o carrito y la página también suele decir carrito y te dice cuánto cuánto cuesta luego vemos un check out ese es el de el listo perona de marketing donde te dice ya eres cliente tienes algún cupón y puedes ponerlos campos que necesites el dni el nombre del país si es que estás vendiendo fuera o algunas ciudades específicas dirección provincia teléfono correo en el caso de del instituto perona marketing ellos venden para quién es este curso porque a veces se puede regalar educación puedes poner para mí para alguien más si requiere factura pones tu factura puedes personalizar estos campos de diversas maneras lo que no puedes quitar es el nombre completo el email el teléfono y la dirección porque no lo puedes quitar porque las pasarelas de pago que son visa master plan american express han quedado que esos datos son muy importantes para identificar la validez de tu compra a través de una tarjeta de débito o de crédito luego está la confirmación en la confirmación tú vas viendo qué es lo que estás llenando tu dirección cuánto cuesta el delivery estás por confirmar no sé si les pasa a veces cuando ustedes piden algún alguna esta les dice si es este punto si muy bien confirma que es este punto porque necesite ese proceso el proceso de compra necesita una confirmación y luego tenemos el agradecimiento gracias por haber comprado tu compra se ha realizado con éxito tienes que validar que el usuario lo ha hecho bien y si puede creer que esto es relativamente nuevo hace como seis o siete años y eso que el comercio electrónico tiene más de 20 años recién se está usando antes tú hacías la compra y te redireccionaba a la página principal y el usuario se quedaba como lo hice bien apreté algo mal o sea qué pasó pero ahora está esta muy buena práctica de agradecer y confirmar que ha sido correcta la venta vamos a ver vamos a ver las políticas de venta las políticas de venta en nuestro país oficialmente son cinco tenemos los términos y condiciones las políticas de devolución la privacidad de datos la forma de pago el libro de reclamaciones todo esto de forma virtual en los términos y condiciones uno tiene que explicar cómo funciona tu empresa y qué es lo que estás ofreciendo te tienes que identificar con quién estás haciendo trato estás haciendo trato conmigo que soy dueño de una pizzería y mi pizzería tiene este RUC tiene este nombre comercial y tiene este nombre registrado en SONAM mis políticas de devolución no todos los rubros se aplican pero la gran mayoría sí tienes que decir en cómo funciona el producto puede ser devuelto a los siete días a los catorce días a los treinta días tiene que estar en estado óptimo no tiene que haber sido abierto cómo funciona en sí tu política de devolución luego tenemos una ley de privacidad de datos que es la 29.33 en la cual debemos de asegurarnos que los datos que nos está brindando el cliente son meramente con fines de que se le entregue el producto no con fines publicitarios o no con fines de que se le entregue esta base de datos de su información a alguien más para que intenten venderle otra cosa entonces ahí rompe un poco y si lo vas a hacer tienes que decirle que lo vas a hacer o él tiene que autorizarlo de alguna manera formas de pago tienes que ponerle súper claro en la web qué formas de pago estás ofreciendo ofreces YAPE ofreces PLIN transferencia qué estás funcionando y el libro de reclamaciones que tiene que estar estructurado tal cual de CineCopy que tiene unos formatos en su propia web ahí puedes estructurar tal cual es el libro de reclamaciones vamos a ver los medios de pago en los medios de pago en los medios de pago qué son los medios de pago son las pasarelas de pago estas pasarelas se vinculan a tu web para vincularlas tienes que pasar ciertos requisitos y es bastante sencillo en general casi todas las plataformas te ofrecen una asistencia para su instalación tenemos a Nubis tenemos a EasyPay tenemos a Paypal tenemos a Kulki a Piyu Mercado Pago y también tenemos ahora a SafetyPay y Pago en efectivo que son alternativas a los pagos normalmente inscribirse a estas plataformas es gratuita pero te cobran una comisión la comisión por uso por cada producto oscila entre los entre el 3% y el 5% depende que sea Easy con tarjeta nacional o del extranjero aquí bueno este es el proceso logístico cómo funciona la parte logística final cuando tú recibes una compra y la ves en tu plataforma o ves que ya recibiste el YAP, el Pling o la transferencia empieza el proceso de entregar el producto o servicio de acuerdo a cómo lo has estructurado en el caso de recibes la confirmación de compra y tienes que validar si has recibido el dinero si es el monto correcto si te ha dado su dirección exacta si te ha dado su teléfono tienes que validar todo eso entonces cuando ya confirmas recién vas al back office el back office es todo lo que pasa en la oficina tienes que generarle boleta tienes que generarle RUC tienes que enviar un documento almacén para que sea un descargo tienes que llenar tu sistema contable todo lo que tengas que hacer a nivel de oficina es lo que se hace el back office luego tenemos el picking el picking es la acción de agarrar un producto este producto que suele estar en almacén hay que limpiarlo a veces se acumula el polvo hay que pasarlo para el empaque y depende de la naturaleza ahí pasamos al packing se envuelve con esta plástico de bolitas con caja de cartón con diferentes elementos en el packing es nuestra única oportunidad de poder darle algo más al cliente hay marcas que regalan lapiceros regalan cupones de descuento son opciones de poder fomentar una recompra que también es importante luego empezamos el proceso de envío eso normalmente suele ser a través de un courier y el seguimiento y control es que el producto llegue que esté la persona que logre recibirlo y ahí acaba el círculo del tema logístico ahora en el caso de los couriers tenemos algunas opciones tenemos los couriers inmediatos que son a través todos son a través de aplicaciones tenemos a pedidos ya a rapi uber dentro tiene una opción de entrega de productos urbana y chasqui los dos últimos están totalmente enfocados a comercio electrónico tú te registras y ellos te asignan un motorizado que puede ir a tu almacén poder empezar a hacer las entregas desde un punto en un determinado horario y luego tenemos el programado en el programado tenemos a Schwarz Servientrega FedEx Sabar Shalom DHL Olvay muchos más el programado funciona de una manera diferente suele tener un día de corte imaginemos que yo vendo tazas empresas y hago trato con una de estas empresas y el y tengo un día de corte o sea quiere decir un día que van a venir a mi almacén ese día es el jueves como mañana entonces si alguien me compra el miércoles el día jueves está viniendo uno de estos servicios programados y yo ya tengo todo listo para entregarle al courier y que siga su proceso y se lo entreguen a la brevedad al cliente que nos ha comprado qué pasa si me compra el jueves o el viernes como mi día es el jueves el paquete tiene que esperar hasta el hasta la siguiente semana para ser recogido es por eso que muchas webs se dicen entrega de 7 a 15 días de 3 a 10 días porque porque es un rango que tienen de su servicio programado ahora este el programa no necesariamente es una vez a la semana de acuerdo a los planes que tiene cada una de estas plataformas puede ser dos veces a la semana tres veces a la semana inclusive diario depende del volumen de ventas que se genere y ya casi para terminar en sí hay muchas estrategias que hacer en comercio electrónico una de las que combina un poco y lo pueden ver en las hamburguesas es el cross selling el que te dice estás comprando esto pero también te puedes llevar esto o pedir para alguien más y el app selling tú estás comprando pequeñas papas pero por un sol 50 te dan agrandas las papas y agrandas la bebida algunos desean usarla otros no finalmente si van a ingresar al mundo del e-commerce siempre hay que pensar en el usuario indistintamente de todas las plataformas que hay todas las cosas que van cambiando y transformándose siempre hay que pensar en el usuario que es uno un segmento al cual vamos y siempre hacerle las cosas más sencillas porque este mundo cada vez es más complejo y más que nada en lo digital bueno muchísimas gracias por la atención prestada tenemos una consulta por parte de Mariano nos invita muy buenas tardes una consulta a qué se debe que a realizar una compra en forma virtual como en replay por ejemplo en algunos casos no logra concretarse la compra en qué caso se satura el sistema ah bueno no sabría el tema de replay pero si hay algo que se llama conectividad cíclica a veces tú tienes un producto en físico y tienes un producto en virtual y estos productos tú puedes comprar algo que en virtual te dice que hay dos unidades pero en físico alguien ya se compró esas dos unidades y para que virtual sepa que ya no hay a veces los sistemas no están conectados de forma inmediata sino como que hacen cortes cada hora o a veces cada 12 horas y se enteran después y a veces tú compras algo y ya no está eso en stock y los sistemas se saturan porque muchas cosas tienen límites eso se llama latencia cuántos usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo y eso depende de los servidores a más usuarios más servidores por ejemplo facebook ya admitió que tiene más o menos 450 servidores conectados de forma simultánea a través de la tierra para que facebook no se caiga y bueno cada tienda virtual a veces tiene uno o dos cuando llega más gente por ciertas ofertas no lo soporta y necesita más hosting y alguien que lo configure bien, gracias ahí Mariano tienes la respuesta tenemos una siguiente pregunta por parte de Cristian uno nos menciona cuáles son las ventajas y desventajas de contar con un post dentro de tu establecimiento porque en un restaurante donde él laboraba se cobraba el 5% de comisión ¿no es correcto hacer ese tipo de cobros adicionales? no sé si está dentro de tu alcance Dani sí, o sea, dentro de las plataformas las pasarelas de pago ellos te dan una comisión de venta que tú deberías de evitar del precio final algunos establecimientos le dicen ya si pagas con esto te voy a incrementar este porcentaje no es una buena praxis se supone que el cliente tiene que pagar el mismo monto de acuerdo a cualquier forma de pago pero sí me parece correcto que se lo digan y ya el cliente ya decide aunque debería ser una política más transversal se tiene que ser más público a que te lo digan justo en el momento que vas a pagarlo bien, gracias tenemos una siguiente pregunta por parte de Paola nos menciona ¿cuáles son las tendencias o inclusión de inteligencia artificial en los procesos de compra de internet? por internet hay demasiadas plataformas que están apareciendo y de diferentes campos por ejemplo ChatGPT ha aparecido con muchísima fuerza no tienen ni un año y se están creando descripciones hasta de forma automática de productos y servicios que se crean a nivel logístico hay varias plataformas por ejemplo Odo maneja un sistema logístico en el cual te va diciendo este producto se está acabando mira te estás vendiendo como 2, 3 y el próximo jueves no vas a tener entonces yo te sugiero que el lunes pidas o compres entonces hay hay más este elementos de inteligencia artificial pero todo esto está empezando realmente inteligencia artificial es público para los usuarios o sea ni siquiera un año y vamos a ver cómo cómo esto termina de avanzar de acuerdo muy bien la siguiente pregunta nuevamente por parte de Mariano nos menciona está por empezar un negocio y él quisiera saber cuáles son los mejores proveedores de hosting en el Perú eso es muy variable pero voy a ver si puedo tipearlo y yo recomiendo un servicio de hosting es que se me van a hosting.com mi agencia trabaja con ellos ahorita lo escribo no son locales son de Estados Unidos pero tienen precios agradables y lo mejor que tienen es un sistema de latencia van a hosting .com que es la latencia la latencia es cuando el hosting entiende que hay mucha gente conectada entonces manda más recursos para que las personas sigan online y eso lo hace de forma automática ese sistema de latencia casi muy pocas servicios de hosting lo tienen pero esa es de las más accesibles y te recomiendo que puedas explorarlo y decidir bien tenemos una última consulta por parte de Felipe nos menciona buenas tardes pues en caso de que no me devuelvan mi pago que efectúe dónde puedo hacer la denuncia cuál es el procedimiento tienes que ir a Indecopy tienes que tener tu el proceso correcto es primero llenar el libro de reclamaciones toda tienda virtual según Indecopy debe tener un libro de reclamaciones si la tienda no lo tiene puedes hacer tu descargo vía Indecopy tienes que tener tu voucher de compra algún algo probatorio y empezar el proceso es la entidad que regula toda esta estructura no muchísimas gracias por permitirme estar aquí y dar este aporte a todos los emprendedores digitales que siempre crecemos y avanzamos y nada seguimos seguimos en comunicación muchas gracias y y y y y